Tienes sensación de impotencia absoluta. Si fuéramos ucranianos que estuviéramos ahora mismo viviendo en ese país, viendo que estamos solos, viendo que nos invade un país con unas fuerzas que nos supera exponencialmente a las fuerzas y a las fuerzas armadas que hay en Ucrania. Y que no va a haber ningún país que vaya a salir en defensa nuestra, más allá de declaraciones programáticas que son absolutamente estériles, que no tienen ningún valor. La situación, insisto, tiene que ser demoledora. Allí hay población civil que se está muriendo y que sabe que nadie va a ir en su ayuda. Por lo tanto, no es que sea una guerra desigual. Es que no hay guerra prácticamente, en el sentido que es una invasión donde alguien está masacrando a un territorio. En la proporción de aviones, toda Ucrania tiene un aparato por cada 10, no de los que tiene Rusia, de los que ha desplazado a esa zona Rusia. Claro, con lo cual se dan varias paradojas. La primera es la paradoja de la propia Ucrania. Es decir, avanzar hacia un modelo de europeización, sabiendo que tienes un vecino que todavía sigue soñando con la gran Rusia, la gran Rusia tradicional. La verdad es que tenías que haber, desde luego, blindado determinados sistemas con el objetivo fundamentalmente de garantizar que tuvieras una protección en el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo. Dos, evidentemente la desidia completa o el abandono de Europa. Europa lo decía antes, ahora mismo es una entelequia que debería movilizarse en estos casos. Y tres, el buenismo, casi joveseano, de cierta parte de la sociedad europea, y en particular de la izquierda en Europa. Este no a la guerra está muy bien, pero a veces lo decimos a Putin, que vaya a Bardem y se lo diga a Putin no a la guerra, porque es que no le va a hacer claudicar. Y ante una situación de guerra hay que contrarrestarlo con fuerzas militares. Es que no queda otra posibilidad. Pero no, aquí seguimos con un buenismo de puerta de la embajada para que nos haga la foto y para seguir, en principio, manteniendo cierta impostura. Fernando, bueno, yo sí.